Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Para un cristiano, la unión entre el matrimonio y el sacramento es total. Por lo tanto, las leyes que rigen al matrimonio no pueden ser cambiadas por los hombres. El matrimonio es la alianza de varón y mujer para toda la vida. Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada. Viniendo Él para reestablecer el orden inicial de la creación perturbado por el pecado, da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. En el Antiguo Testamento, se autorizó en ocasiones el repudio o divorcio, pero el Señor Jesús estableció la naturaleza original de la institución matrimonial. La iglesia católica quiere ser fiel al Señor y no se le puede reprochar que sea fiel a unas enseñanzas del Señor tan claras como las ha dicho. La unidad permanente del matrimonio es un bien para la sociedad. La difusión de la mentalidad del divorcio ha sido una epidemia y ha causado efectos devastadores en la sociedad. El matrimonio indisoluble ofrece verdadera seguridad de estabilidad para los hijos y los cónyuges. Lamentablemente, a veces se contempla la ruptura matrimonial como la solución a los matrimonios que tienen graves problemas. La iglesia no quiere que los matrimonios con problemas sufran, pero no puede reconocer la disolución o divorcio de los matrimonios ni siquiera en los casos más graves. A la iglesia no se le puede pedir que desoiga las enseñanzas de su maestro, que en esta materia ha hablado de un modo tan claro. La iglesia, sin embargo, no obliga a los cónyuges a vivir juntos si la situación familiar está seriamente deteriorada. En estos casos es posible pedir la separación, permaneciendo el vínculo. Los jueces civiles suelen dictar medidas económicas, pensiones para un cónyuge o los hijos, uso de la casa y otros bienes. Y medidas familiares, como régimen de visitas y patria potestad de los hijos. La separación matrimonial soluciona los efectos negativos de un matrimonio conflictivo y garantiza la indisolubilidad del matrimonio. Que Cristo, la roca firme, sea el fundamento de nuestras familias y el punto de unión de los matrimonios, para que vivamos con fidelidad sus enseñanzas. La que vivamos con fidelidad sus enseñanzas. Gracias por ver el video